Amigos, vamos a conversar ahora 7.42 minutos con Daniela Egui, gerente de Desarrollo Comunitario de Fundación Empresas Polar. Daniela, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, y gracias a ti por esta oportunidad para conocer de esta iniciativa tan interesante y conveniente de Fundación Empresas Polar que va a generar o ya ha generado alianzas para dictar conferencias sobre el regreso a clase. Yo vengo diciendo que el Ejecutivo insiste, insiste en el mensaje, fíjate. Ya están informando, un plan de vacunación para los niños, siguen destacando la meta del pronto regreso a clase. Se habla de octubre. Cuéntanos en qué consisten estas conferencias, qué áreas abarcan. Bueno, Eduardo, fíjate, este es un ciclo de conferencias que hemos preparado en el marco, bueno, de los 80 años de Empresas Polar que, como sabes, estamos celebrando con Venezuela y ya Fundación, además, arribando a sus 45 años también el próximo año. Y hemos querido reunirnos con un grupo de organizaciones expertas en materia de pedagogía, de nutrición, psicólogos, bueno, para abrir este espacio de conversación e intercambio con nuestros docentes, con los directores, con las comunidades educativas del país. Y quisiera mencionar, pues, a estas organizaciones, antes de hablar un poquito más del ciclo, porque ha sido fundamental este trabajo colaborativo que hemos hecho con ellas. Ahí tenemos a la gente de Ashoka con su programa de escuelas transformadoras. Tenemos Radio Comunidad, Radio Fe y Alegría, porque además nos vamos a apoyar en ellos para transmitir en vivo todas las conferencias que vamos a estar transmitiendo por el canal de YouTube Empresas Polar durante todos los días hábiles del mes de septiembre. Dentro de las organizaciones con las que estamos aliados también está la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas, la BEC, la Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa, Avesa, el Centro de Atención Nutricional Infantil de Antímano, Cania, Nuestro Cania, Secodab, por supuesto, Centro de Innovación Educativa, el CIE de la Universidad Católica Andrés Bello, el Instituto MIT, Motivab, y la Red de Madres, Padres y Representantes también de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, vamos a, nos hemos reunido, pues, para llevar herramientas, para abrir futuros posibles con nuestros docentes, con nuestros directores, con los padres también, que han ahora jugado un rol tan fundamental en este proceso de lo que es la educación de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, pues, por todo lo que nos ha tocado vivir en este último año. Entonces, vamos a estar transmitiendo todos los días, desde el 2 de septiembre hasta el 30 de septiembre, una conferencia con un experto de estas organizaciones que mencioné, bueno, para justamente intercambiar, pues, lo que han sido los aprendizajes durante el año que transcurrió ya con la pandemia, pero también los descubrimientos que se han venido haciendo, las recomendaciones, los consejos, y vamos también a abrir un espacio donde vamos a tener docentes y vamos a tener directores, de manera de que también, digamos, tengamos la posibilidad de abrir a los protagonistas del hecho educativo un espacio de conversación, un espacio de intercambio. Y, bueno, para empezar el año, pues, con todas las ganas y con toda la, digamos, herramientas, con buena vibra, con posibilidades. O sea, siempre en Empresa Escolar nos gusta ser parte de la solución y, en este caso, bueno, hemos querido con este grupo de organizaciones que son gente que sabe tanto del hecho educativo desde distintas dimensiones, hemos querido, pues, arrancar el año con esto, pues, con muchas ganas, con muchas herramientas, con muchas posibilidades, con muchas ideas. Y, bueno, este es el espacio que queremos abrirle a todas las comunidades educativas de todo el país para que nos acompañen y, bueno, y para nutrirnos, ¿no? Para nutrirnos y arrancar el año con todo, ¿no? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas? Te escucho cortado, Eduardo. Ya. Daniela, el regreso a clases tiene muchos componentes, muchos escenarios a precisar. ¿Podrías decir qué abarcan las conferencias en sus temáticas referidas al regreso a clases en líneas generales? Claro. Sí, sí, claro, Eduardo. Mira, vamos a tener conferencias. ¿Tienes un minuto? Por supuesto que. ¿Sí? ¿Tienes un minuto? Ok. Vamos a tener, bueno, unas conferencias, pues, no solamente centradas en el tema pedagógico, sino en el tema de la bioseguridad, en el tema de la nutrición, en el tema de la parte socioemocional de los alumnos, también de los docentes, todo lo que es el componente psicológico. Por eso decía que vamos a abordar distintas dimensiones del hecho educativo, porque, bueno, todas estas son dimensiones que en un regreso a clase como el que nos estamos planteando, pues, son fundamentales, ¿no? Por eso hemos querido abarcar todos esos ámbitos, todas esas dimensiones, por eso estamos hablando que son del 2 al 30 de septiembre, una conferencia cada día en vivo por nuestro canal de Empresas Polar, por nuestro canal de YouTube. Y para mayor información, yo los quiero invitar a que visiten las redes de Empresas Polar, Facebook, Instagram, Twitter, porque allí vamos a dar el detalle, Eduardo, de todos los días de las conferencias, de las temáticas, de quiénes nos van a acompañar. Es una lista larga, no me quiero poner a mencionar nombres, porque me quedarían, seguro, algunos, pero son gente de primerísimo nivel en cada una de las temáticas que vamos a abordar. Bueno, seguramente de esta experiencia va a surgir un documento y un mensaje de muy útil aplicabilidad para los venezolanos. Gracias, Daniela, mucho éxito. Estaremos pendientes. Gracias, Eduardo. Gracias a ti. Incluso podemos conversar después que se cumpla este ciclo para hablar de las conclusiones. Un abrazo. Daniela Egui, gerente de Desarrollo Comunitario, Fundación Empresas Polar, de 2 al 30 de septiembre, pendientes con el canal de YouTube de Empresas Polar y también con las redes sociales de Empresas Polar. Volveremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!